¡Vamos allá! ¡Juego! ¡Ey! ¡Vamos allá! 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 Te quiero hasta el final y te vuelvo aquí Tú, de la tierra y de mano, te conocí Cuando te veo, siento que me muero Porque no me puedo resistir Fuego, todo lo que quiero ver Fuego, tu pasión ardiendo con deseo Quiero arder jamás junto a ti Junto a ti Fuego, tu pasión ardiendo con deseo Todo lo que quiero Solo quiero fuego Gracias Fuego, tu pasión Fuego, tu pasión